Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Wendy Carolina Díaz. Espero se encuentran muy bien y de nuevo invitándoles a seguir con las medidas de bioseguridad necesarias para mantenernos sanos. En esta ocasión abordaremos el tema texto literario de la tira cómica. Les invito a estar atentos y atentas y con toda la disposición de aprender en casa. El día de hoy iniciaremos contestando juntos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen de la palabra trama? ¿Qué es la tira cómica? ¿Cuáles son los elementos de la tira cómica? ¿Qué podemos hacer con una tira cómica? ¿Cuáles son las características de la tira cómica? ¿Y dónde encontramos tiras cómicas? A continuación explicaré qué es la tira cómica. La tira cómica es una historieta publicada en los diarios y revistas. Empecemos leyendo y aprendiendo el concepto de la trama. La palabra trama tiene su origen en un vocablo latino que hace referencia al grupo de hilos que combinados y enlazados entre sí consiguen darle forma a una tela. La palabra trama en la literatura se refiere a la disposición interior y conexión entre las partes de un determinado asunto. Se utiliza para nombrar al enredo, tema o argumento de una composición u obra. Para explicar este tema me apoyé en este mapa conceptual que es una técnica muy buena para resumir información de un tema. En él podemos organizar las ideas que se quieren resaltar y enlazar conceptos. Tiras cómicas es una secuencia de imágenes acompañadas de un texto lingüístico. Sus elementos son la viñeta, que son los recuadros que presenta un instante de la historia. El texto verbal, que lo encontramos dentro de los globos o bocadillos. El encuadre, que son las diferentes escalas de presentaciones de una figura dentro de la viñeta. Y por último, el bocadillo, es donde se integran gráficamente el texto de los diálogos o pensamientos de los personajes. También tenemos la onomatopeia. Esta es una figura retórica que se utiliza para imitar los sonidos que corresponden a algún elemento de la realidad. Con las tiras cómicas puedo crear historias, dramatizaciones, dar instrucciones, hacer análisis, resúmenes, realizar un vocabulario nuevo. También las tiras cómicas tienen ritmo, adaptabilidad para todas las edades, narración esencial y lenguaje gráfico. Observen la siguiente imagen. Vamos a analizar algunos ejemplos de las tiras cómicas, no sin antes mencionarles que Garfield es uno de los cómics con mayor difusión en todo el mundo. Esta tira cómica retrata la relación de los humanos con nuestras mascotas. En la tira cómica que ustedes observan en pantalla, todo está narrado de forma divertida e irónica. Observen la expresión del gato. A pesar de ser un gato tierno en apariencia, aparece en esta tira cómica con un aire irónico, burlesco y sarcástico. Lean conmigo, en la primera viñeta. No soy afecto a las ensaladas. Ellas me odian. Deja de tirarme picatostes. ¿Cuál es el mensaje de la tira cómica? Muy bien. Aquí Garfield está demostrando su desagrado por las ensaladas. Observen la secuencia en las viñetas y la presencia de los personajes en cada una de ellas. También observen las burbujas del texto de Garfield. Esto hace alusión a ideas o pensamientos que él está teniendo acerca de las ensaladas. Otro dato importante es el espacio que hay entre cada viñeta. A eso le llamamos calle. Aquí en este ejemplo tenemos tres viñetas. Dos calles intermedias entre cada una de ellas. Ahora miremos este otro ejemplo. La caricatura de Mafalda, opinando sobre la realidad. Algo muy importante es que el feminismo también está presente en las tiras cómicas del viñetista, que se propuso también plasmar el progresismo del maestro, así como su apoyo a las conquistas sociales que han tenido las mujeres. En esta tira cómica, al igual que la anterior, tiene tres viñetas. Y si observan, no hay burbujas, lo que significa que en este caso Mafalda sí le está hablando a alguien. Anteriormente mirábamos que dentro de los bocadillos había pequeños circulitos. Eso significa que en aquel momento Garfield está pensando para sí mismo, está teniendo una idea. En esta la diferencia es que ya el texto está apuntando a Mafalda. Significa que ella está dialogando con alguien. La trama en esta tira cómica la encontramos en la segunda viñeta. Es donde está el nudo de la historia. Y bien, ¿cuál es el mensaje que esta tira cómica nos está dando? El mensaje es muy raro. El descuido que tenemos sobre nuestro planeta. Lean conmigo. Mira esto. Es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo, todo, eh? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Continuando con la temática. ¿Cómo se lee la tira cómica? Se lee de arriba abajo, de izquierda a derecha, para descodificar el mensaje que quiera transmitir. La función de una historieta o tira cómica es narrar una historia o cuento breve animado a través de ilustraciones y viñetas que se completan con un texto escrito que además debe ser un contenido entretenido en el cual los hechos se cuentan cronológicamente. Muchas veces las historietas hacen críticas a las situaciones sociales que vivimos a diario. Ahora analicemos esta tira cómica. Lean conmigo. Por fin, queridos lectores, después de tres años de actualizaciones diarias, hoy las crónicas PSN tienen el honor de alcanzar el número de tiras al veterano Wetcomin Etio. Para celebrarlo, hemos invitado al autor de Etio con ustedes. ¡Uh! ¿Cómo dices que te llamabas? Morán, el gran Morán. Y dime, Morán, ¿cómo llevas el verte superado de forma tan manifiesta y con una facilidad tan pasmosa? Compártelo con nuestros lectores? ¡Paf, pap! ¿Y bien? ¿Eh? Lo llevo bien. Por cierto, Andrés, ¿eres consciente que esta tira cuenta como tira de Etio y que eso hace que todavía no me alcances? Una nueva misión para el capitán Oxymoron. Aquí vemos dos autores de tiras cómicas, una llamada Crónicas PSN y la otra Wetcomin Etio, un veterano de las historietas. Ellos pelean por popularidad. ¿Dónde está la trama? Muy bien. La trama la encontramos en las onomatopeyas que simulan la pelea de ellos dos. ¿Y cuál es el mensaje? Como dice el refrán popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El veterano le gana al joven Andrés. Ese es el mensaje que encontramos en esta tira cómica. Es muy importante aprender a comprender el mensaje que ellos transmiten. Muy bien. Vayamos qué aprendimos hoy. Aprendimos que la tira cómica es una de las secciones clásicas de la mayoría de los periódicos. También aprendimos que consiste en un número reducido de viñetas en las que se cuenta una pequeña historia con un tono de humor. Además, tiene como fin ilustrarnos de manera burlesca sobre acontecimientos que estén dando en nuestro entorno. Ahora, para reforzar lo aprendido y con el apoyo de sus padres o algún familiar, realice la siguiente actividad. Anticipa la trama de tiras cómicas a partir de la observación de las ilustraciones y crea tu propia historia. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Y no olvides que te queremos estudiando en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!